Por cualquier excusa nos estamos separando ya nos vas olvidando lo que fue nuestro amor Platiquemos pues, hablemos tú y yo lo que piensas tú, lo que pienso yo todo está en nuestras manos Volvamos al amor El principio fue, te amé dulcemente te llené de amor, te llené de amor Yo te hice mujer, todo quise darte te entregué mi amor, ese amor de amarte por eso te pido, que hablemos tú y yo hablemos tú y yo, en un diálogo de amor Por cualquier excusa nos estamos separando ya nos vamos olvidando lo que fue nuestro amor Platiquemos pues, hablemos tú y yo lo que piensas tú, lo que pienso yo todo está en nuestras manos Volvamos al amor El principio fue, te amé dulcemente te llené de amor, te llené de amor Yo te hice mujer, todo quise darte te entregué mi amor, ese amor de amarte por eso te pido, que hablemos tú y yo hablemos tú y yo, en un diálogo de amor que hablemos tú y yo, en un diálogo de amor